La violencia desde que estamos Y la tranquilidad en nuestro país Si chucha, usted le cree Pues claro, para eso voté por López Obrador Él es la esperanza de México ¿Y tú por quién votaste? ¿Por nadie? ¿No votaste? No, yo no voté por nadie Todos esos son una bola de mentirosos Pues si no votaste no tienes derecho a opinar Es como si compras un boleto para ver Los Ángeles Azules ¿Y quieres entrar? ¡Auxilio! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! Al comienzo del mandato de López Obrador La violencia creció un 13% Y sigue en aumento Círculo A ver, hacemos otro ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a pintar hoy? ¡Ay, qué bonito te queda! Toño, ¿qué pasó? ¿Qué? Me siento repinche por haber discutido con tu papá Es que me preguntó que si voté y yo le dije que no Pues es que la neta yo no confío en eso de los políticos Son reveladores y mentirosos Y pues tu papá se encabronó Yo tampoco voté También se encabronó conmigo ¿Y tú? ¿Cuando cumbre el 18? ¿Vas a votar? Hola de irresponsables Hay que votar, es un deber ciudadano ¿Y de la vista qué tal? Uy, doctor, como de águila ¿De veras? Bueno, a veces veo borrosillos Últimamente te has sentido cansado Como fatigado Desganado ¿Te irritas fácilmente cuando Te hablan por cualquier tontería? ¿Sin motivo? Pues nomás cuando me encabrono, doctor Pero... Perdón Me salió lo barrio Solo fue un rosón Ay, gracias a Dios Su esposo padece diabetes melitos Y me temo que está muy avanzada Por lo que es necesario hacer estudios En el IMSS Se los pueden hacer Supongo que es derechohabiente Derechohabiente Ay, doctor Si él trabaja por su cuenta Pues va a tener que buscar Cómo atenderlo Porque le diré la verdad La vida de su esposo Corre serio peligro Para que lo considere La diabetes melitus Es la segunda causa de muerte en México Se agravó por la escasez de medicamentos El presidente López Obrador Lo ha achacado a la corrupción Sin embargo No ha aportado mayor evidencia Y que ya Muy pronto A los empresarios corruptos Políticos corruptos Que controlaba La venta De los medicamentos Al gobierno Y ahora se están comprando Los medicamentos En el extranjero Porque queremos Que tengan Sus medicamentos Y que ya Muy pronto Lo vamos a lograr La población Continúa sin recibir medicinas Los casos aumentan Día a día ¡Suscríbete al canal! Con apego A mis convicciones Y en uso de mis facultades Me comprometo A no robar Y a no permitir Que nadie se aproveche De su cargo O posición Para sustraer Bienes del erario O hacer negocios Al amparo Del poder público Eso Que meta a todos A la cárcel Que los refunda Pues no van a caber Para compañeros De lucha Y familiares Hoy presento Formalmente A este congreso Reformas constitucionales Proyectos De reforma A la constitución Para establecer El estado De bienestar Y garantizar El derecho Del pueblo A la salud La educación Y a la seguridad Y a la seguridad Eso garantiza Que van a tratar Mi diabetes Como se merece ¡Iñor! Ya ven muchachos Ahora si van a tener Garantizada su universidad Te lo dije Que votaras Por López Obrador Pero no Preferiste irte A pistear Con tus amigotes Andar de huevón Como mi chalán ¿Votar? ¿Para qué? Él es diferente ¿Quién? Él Cuando fue jefe De gobierno En la Ciudad de México Sus más cercanos Colaboradores Los cacharon Recibiendo Fajos de lana Paquetes de lana De tu mano Utilizar al gobierno Desvanecerlo Ya párale, ¿no? Trata de proteger El beneficio De las mayorías ¿Cómo estás, señor Martínez? A todo dar Eso me gusta A ver Diabetes mellitus Algo avanzada No se preocupe Con medicamento Alimentación balanceada Y ejercicio Cada día lo veo mejor Sí Gracias a las medicinas Que me dieron Ya que no como ya Tanta porquería Y en las noches Antes de la meme Me doy mis caminadotas Deberías de hacer lo mismo Andas muy panzón ¿Sabes? En el país Hay 12 millones De mexicanos con diabetes Échale 12 millones No, pues sí Pues muchos A muchos se los llevo A la huesuda Martita Mari Hola, ¿ya te enteraste De lo que dijo Tu presidente Hoy por la mañana? ¿Qué dijo? Que retirará el apoyo A las estancias infantiles Porque hay mucha Corrupción En las estancias Están reportando Muchos niños fantasmas Ay, no, Mari No me digas eso No puede ser ¿Qué vamos a hacer Con nuestros niños? ¿Qué voy a hacer Yo con mis niños Si yo tengo que salir A trabajar ¿Dónde lo voy a dejar Ahora? Ay, válgame Dios Al cerrar las estancias infantiles El presidente López Obrador Ha dejado sin empleo A muchas mujeres Porque ahora deben Cuidar a sus hijos El presidente El presidente Elude una vez más La responsabilidad De dar seguridad Y educación A los sectores Más desprotegidos Y destinar el financiamiento De las guarderías A otros programas Justificando estas acciones A la corrupción Sin embargo Sigue sin aportar evidencias Tenemos que ver Cómo funciona Este Cuál es El beneficio Pero podemos buscar Un mecanismo Disculpe señor Solo estamos pidiendo Que nos escuche Somos estancias infantiles Ya, ya, ya Ya, ya Por favor Ya, ya, ya Dije Ya hablé Y tal Ya sé que ya habló Pero vamos a dar respuestas Eso no nos responde nada Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Hola, Toño Hola Hola, Pepe Luis ¿Qué onda, compadre? ¿Dónde andaba? En el paraíso ¿Qué? ¿Así se llama la nueva cantina? Paraíso Tabasco La nueva refinería Ah, yo no de esos De los elefantes blancos del peje Ey Más respeto al señor presidente Si no, patitas por la calle, eh ¿Va a ver finiquito? Me voy Los que no apoyan al presidente No merecen finiquito Total Más respeto para el planeta El petróleo ya va de salida Energía limpia Es lo que habían de construir No que con eso ya van Como tres veces Más gastado de lo presupuestado Con ese dinero Deberían comprar Medicinas para los viejitos Para los niños con cáncer Y habilitar escuelas ¿Y tú cómo sabes Que costó más? Pues benditas redes sociales Por eso el peje ya no le gustan Te tengo buenas noticias compadre A ver compadre Échelas El presidente va a cambiar El sistema de salud Hospitales de mejor calidad Y médicos totalmente gratis Y mejores medicinas Todo gratis ¿Cómo ves? Perfecto compadre Uy sí Como el de Dinamarca Te cállese Ey Está cerrado Ya está cerrado señor ¿Y por qué tan temprano? Pues porque Por órdenes de López Obrador ¿Y eso? Que es que ya le van a cambiar El nombre de la Secretaría De la Salud Algo así Y hasta acorrieron A los doctores A las enfermeras A los administrativos A todo mundo ¿Dónde voy a conseguir Mis medicinas? Cuidado con el escalón Buenas tardes señoritas Buenas tardes ¿Nos hace favor De surtirnos esta receta? La tejer busco ¿Sabe qué? Precisamente de este No tenemos ¿Cómo que no la tiene? Sí No la han surtido Por lo mismo Que el presidente Ha recortado El presupuesto Para la compra de medicina Ahí mismo Porque dice Que hay mucha corrupción Ay pues sí Pues que agarren A los corruptos Pero Que a nosotros No nos jodan No pues ya ve Incluso a los niños Con cáncer Les quitaron Sus medicamentos Y de hecho El hijo De uno de mis hermanos Murió por falta De medicamento No pues Gracias señorita Gracias a ustedes Con cuidado ¿Qué pasa mamá? Ay hija Mira nada más Las cuentas Esto de la enfermedad De tu papá Se nos está yendo De las manos Yo Ese sistema De salud No No le entiendo No le encuentro Todavía ¿El que va a ser mejor Que el de Dinamarca? Imagínate No amor No sé No sé cómo Le vamos a hacer Si por lo menos Tuviéramos El dinero De la estancia Pero ahora Que no la quitaron ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a pagar Todo esto? Nos están dando La madre Ahora entiendo Ahora entiendo Lo que dice El presidente Que primero Los pobres Primero Jodernos A los pobres Y lo peor Es que todavía Muchos le creen Entre ellos Tu papá El seguro popular Al momento De su desaparición Daba atención A 57 millones De mexicanos El presidente Lo reemplazó Por el Insabi Al frente Quedó Juan Antonio Ferrer Aguilar Amigo de López Obrador El Insabi Nunca funcionó Tener 90% De lealtad Y 10% De capacidad Es un fiasco No te preocupes Muy pronto Los vas a recuperar Ya verás Es para comprar Medicinas Para mi papá Tiene diabetes Y el Insabi No está funcionando Lo sé Si no fuera Porque el presidente Nos da un dinerito A mí Y a mi esposa Pues también Nos la veríamos difícil Eso es mentira El PEG Le ha hecho creer A muchos Que ese dinero Viene de él Y eso es por ley Pero claro ¿No ve lo que dice? No me vengan Con que la ley Es ley Mide las ganas Que tengo De que se acabe Este sexenio Y sacara toda Esa bola de imbéciles La salud de José Luis Continúa empeorando El presidente López Obrador Canceló el seguro popular Para reemplazarlo Por el Insabi Sin presupuesto Para ofrecer medicamentos Y servicios de salud Este dinero Lo gasta En obras absurdas Como el Aifa La refinería De Dos Bocas Y el Tren Maya La salud De 55 millones De mexicanos Fue abandonada A su suerte ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Por Dios Cuéntanos Me robaron Ay no ¿Cómo? Pinche inseguridad Claro Abrazos No balazos Todo esto que se resume En la frase De abrazos No balazos El nuevo coronavirus Se ha propagado Por todo el mundo En México El 94% De los miles De decesos Corresponden a trabajadores Amas de casa Jubilados Y personas Sin empleo México es el país Con más muertes De personal médico Por COVID-19 Las autoridades De salud No han dispuesto Recursos Para comprar Vacunas Respiradores Y medicamentos El escudo protector Es La honestidad ¿Saben lo que es El detente? Detente enemigo Que el corazón De Jesús Está conmigo Esto está cañón Este piensa Que somos idiotas No, pero ¿Por qué le digo? No va a ser que Se nos vaya a morir Otra vez Por andar Haciendo corajes Defendiendo al peje No creas Vitoño Ahora estoy perdiendo La fe ¡Para! Ahora sí me dejó Apantallado Entonces sí le puedo decir Que por culpa De López Gatell Y del presidente Mucha gente Se está muriendo Fuera de las calles De los hospitales Todo porque no hay Camas, respiradores Medicinas y vacunas No, si es un pinche desastre Unos criminales que son Ahora vamos a Checar este pie Creo que su diabetes Está muy descontrolada Se ha estado medicando Pues la pandemia Se acabó el trabajo O comemos O compro medicinas Pero Tiene que medicarse Va a perder el pie La pierna O Hasta la vida Déjame Checamos la prueba De COVID Ups Positivo Acabada la de joder Ahora falta que saliéndome Meme un perro Meme un perro Queundleichú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, cerré los ojos Ya me hacía en el cielo Presumido Ya verás cuando me muera, ¿eh? No, mi amor Para eso faltan muchos años Afortunadamente, el del coche logró girar su volante Y me pasó cerquitita De acuerdo con el registro del gobierno federal, en México Murieron 800 mil personas a causa del COVID Por el negligente manejo de la pandemia Y ha dejado a millones de mexicanos en la pobreza Positivo ¡Ey! Buenas noticias ¡Negativo! ¡Ay, gracias a Dios! Ya tenemos un sistema de salud pública Como el de Dinamarca ¡Eh! Levante los pies, deje trapear No vas a barrer las patas porque me caso con una viuda Pa, ya encontré un centro de salud Del Insabi Y están atendiendo ¿Han de ser como los de Dinamarca? ¿No dijo el peje? ¡Ja, ja, ja! ¿Puede descubrirse, por favor, su pie? Cúbreselo, por favor Su diabetes está muy avanzada Por lo que veo, usted no está cuidando su azúcar ¿Y cómo quiere que lo haga? Desde que cerraron el Seguro Popular, no hay donde me atiendan No es fácil implementar un nuevo sistema de salud Yo sé, ¿para qué cierran el Seguro Popular? Nadie tira los zapatos viejos si no tiene los nuevos antes ¿Verdad? Aquí están sus medicamentos y las indicaciones ¿Y estas dónde las hurto? Pues en la farmacia ¿En cuál? Hay muchas, en cualquiera ¿En cualquier farmacia? El presidente garantizó que íbamos a tener servicios Tenemos desabasto Tenemos desabasto Usted lo que tiene que hacer es comprar sus medicamentos Cuidar lo que come, hacer ejercicio Y luego vemos qué hacemos con su pie Dijo que él cuando entrara a Palacio Nacional Yo no soy el presidente Iba a barrer las escaleras de arriba abajo Señor, corrupción Ah, corrupción ¿A cuántos han metido a la cárcel? ¿A ninguno, verdad? Pues no Ey Tenemos buenas noticias Acaban de decir en la tele Que ya te van a poder atender en el IMSS Bienestar Es un nuevo sistema de salud ¿Otro? ¿Nos cuantos malos? Ni por aquí nos pasaba Que el principal problema de México Era la corrupción No ese dudo de que todavía hay Pero se está limpiando De arriba para abajo Como se barren las escaleras No se han desmantelado las redes de corrupción No se han recuperado los recursos derivados de los actos de corrupción Tampoco ha habido sanciones ni encarcelado a los supuestos corruptos El discurso del presidente Es letra muerta Para tal efecto el Insabi desaparece Y sus funciones se integran al IMSS Bienestar Hoy vinieron a aceptar que fracasó su sistema de salud Pero ¿cómo justifican la pérdida de vida? Tres mil niñas y niños fallecieron Por no tener medicamentos para el cáncer Y sin aprender ¡Qué poca madre! ¿Y por qué quitan el Insabi? El pegue se los ordenó Son sus lamecolas Nomás agachan la cabeza y actúan como tarugos Primero nos quitan el seguro popular Luego nos quitan el Insabi El Insabi ha sido un fracaso No había consultas No había medicinas Los legisladores ni siquiera Ni siquiera leyeron la propuesta El presidente Cada día está más autoritario Y este que se cree dueño del país Es un acomplejado Y vengativo Me arrepiento de haber votado por él Yo también Imagínate ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer los 66 millones de mexicanos Que necesitan medicamento y atención médica? El país está al borde del precipicio Pero no nos vamos a dejar derrotar Piensan que los de abajo No tenemos ni voz ni voto Claro que podemos No porque nos den migajas O una despensa Nos vamos a dejar manipular para las elecciones Pero no vamos a dejar que se perpetúen en el poder Cuando sea mayor de edad Voy a votar por el hombre o mujer más preparado Más capaz Que gobierne sin diferencias Yo prefiero una mujer Yo también voy a votar Estoy orgulloso de ti Y de ti también, hijo Eso de corcholatas Qué poco respeto le tiene el presidente a sus colaboradores Y no solamente eso No le tiene respeto al país ¿Y qué poca dignidad tienen ellos para andar aceptando ese apodo? Qué arrastrados Muy arrastrados Hoy muere el Insabi Diría, descanse en paz Hey Tenemos buenas noticias Acaban de decir en la televisión Que ahora sí te van a poder atender en el IMSS-Bienestar Es un nuevo sistema de salud ¿Otro? ¿Pos cuántos más? Debo ser muy sincero con ustedes La infección y la falta de flujo sanguíneo Han hecho que el tejido, la piel y los músculos Estén muertos Va a ser necesario amputarle la pierna ¿Y eso lo hacen aquí? Desgraciadamente no Ustedes no son derechohabientes Tendría que ser en un hospital privado ¿En un hospital privado? Así es José Luis y su familia se endeudaron Para solventar la operación en un hospital privado En otras administraciones Se la hubieran hecho gratuitamente Pa' ¿No me escuchas? Te amo, viejo Lucimaya, por favor Dijiste que nos íbamos a ir de vacaciones Cuando te pusieras mejor Yo te necesito aquí Manuel López Obrador Fue atendido por un equipo de médicos especialistas coordinados por el secretario de salud Jorge Alcocer Varela En aquel momento fue atendido por un médico internista Un cardiólogo Un médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Un médico familiar del ejército Y dos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán No le importamos No que nosotros somos el pueblo sabio y bueno Puras habladurías Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Gracias por ver el video Por capricho, negligencia e ineptitud Este gobierno ha causado un desastre nacional Y millones de muertes El próximo gobierno debe recomponer a la nación Debe olvidar ideologías, partidismos y colores Debe hacerlo por humanidad Ese es su deber Despertemos al México que amamos A que mi compadre Tan alegre que era Descansa en paz Pero su muerte pudo haberse evitado Si no le hubieran faltado medicamentos Y agárrese Que nuestro México lindo Y querido Si siguen los de Morena Habrá más enfermedades Pobreza Y muerte Pero no nos vamos a dejar ¿O sí? Claro que no